¡Oh! ¡Ah! 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 Y que tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos sean a World Burn una vez más Y bueno, en esta ocasión vamos a utilizar a Montana, que enorme... Ahora sí que Montana sería más bien montaña Vamos a utilizar a este personaje, vamos a ver sus habilidades Y más que nada que sería como su ataque definitivo ¡Que viva el rey peludo! El rey peludo Dios, sus patitas, su cabecita Su cuerpo enorme Está bien cagado Bienvenidos al fuerte Okoban Detecto a la Ia Magnus rebelde en algún lugar de la colonia minera ¿Algún lugar? ¿Puede ser más precisa? Si te vas a poner en plan tonto Podrías ayudarlos a encontrar a Isaac ¡Hey chicos! ¡Klis va a ayudaros! ¡No! ¡Yo! ¡Klis se encarga chicos! ¡Voy a descansar! ¡Ay sí que está en algún lugar de la colonia minera! ¡Encontradlo! Ok, lo que tiene este tipo Es una torreta en la mano Puedes disparar con click normal Y se sobrecalienta Ok, no recargas pero se sobrecalienta El click derecho hace girar esto De modo que te da más precisión desde el principio Y vamos a ver sus habilidades una vez A distancia, aumenta la distancia de la arremetida de leñazo Ok, te la avientas Distancia de arremetida del hombre, del tiempo Aumenta la precisión La metralladora montana Mientras granizada está activa Tengo proceso de precisión Yo creo que esta Ok Ok, esperen Estoy pensando en algo Déjenme ver algo Vamos a hacer que se sobrecaliente Y ahora con click derecho Pues no, no baja la intensidad Baja igual Ok Bueno, con el E Ah, ok Muy bien, muy bien Entiendo Con el E lo que hace es este Tener el enfriamiento de la ametralladora A full Para que no se sobrecaliente Eso está muy bien Con el Q Se les avientas de tacleada Muy bien Vamos a ver que tal nos va Corre demasiado lento Como puede ser tan grande Se me va a dar pasos más grandes Pero existe enorme este equipo Vamos a ver que tal nos va Gama de enfriamiento para asesinar a Rick Lee Eh, esbirros Parece que tenemos compañía No dejéis que estropeen nuestro gran día Ponéos en modo letal Y dirigíos hacia los intrusos ¿A dónde te crees que vas? Ok, casi Vale gorro este pedo Desde aquí no me dan No, desde aquí no me dan Tienes que trabajar esos deltoides Deltoides Es el típico grandulón idiota Pero bueno Qué bueno que le pusimos precisión a esto Porque si no Imagínense Congelados Ok Ok Ok, eso es lo que le pusimos a hacer El equipo de 3. No están. Muchos hernos me van a matar. Muy bien. Espero que eso sea suficiente. Vamos a nivel 3. Pero vamos a matarlos primero. Un jarro de agua fría. El ganador es Montana. Ese tipo me cae bien. Muy bien. Vamos a ver las habilidades. El viejo 1-2. Montana lanza por los egos a los enemigos cercanos. El final del leñazo. Está bueno. Dale, dale. Aumenta el efecto de derribo del leñazo. 40% de derribo. Vamos a darle de lanzarlos por los aires. Que suena bastante bien. Suena bastante cagado. Ciclado. Aumenta la salud máxima de Montana. 360. Uy. Batillo. Lubricada. Elimina el tiempo de giro de la. El fregador al 100%. Híjole. Están muy buenos los dos. Menos 100% de giro. Menos 100%. O 360. Bueno, la vida no importa. La vida igual nos podemos retener. Vamos a ver que tal nos va con esto, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Se inventó por el aire. Y me ayudó a matarlo. ¿Quién me está dando? Vale. Vamos a... Está muy lento el wey, ¿eh? Está muy, muy lento. Lo quemamos... Ahí hay otro pinche ninja de mierda. Se acerca un frente frío. Okoman está cerrado a cal y canto. Pero esos conductos os llevarán dentro. Cuando desactivéis esos campos, claro. Buscad la fuente de energía. Me van a matar. La verdad no creo durar mucho. Es que ¿quién me está dando? ¿En serio? Ya morí. La verdad. Lo voy a ir demasiado lento. Un jarro de agua fría. No. ¿Dónde está el pinche ninja? ¿Ya se murió o no? Vamos. Very leve. Es como para hacer una torreta. ahí hacemos un poco daño adivina por quien voy ya te vi vamos a darle una taclera vuela eso bastará preparaos, no sabemos que os espera dentro un helado si, tienes garra eso me gusta alto detente basta está bastante difícil si ahorita probaremos un poder bueno el calor de la minimetral de edad se ruso con cada vez trámites que la discusa activa no 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 Ya, ya iba a sacar a tu pinche marido, con mucha lan. Sobre escudo. Ay, perdón. Que iba a ser muda. ¿Es un puto, dijo? La vida que tengo. ¡Detente! Qué mamada del juego, no he tenido oportunidad de nada. Iba a sacar a un robot para que me pudiera curar, pero no me dio oportunidad de pinche robot de mierda. Qué estupidez la nota. No deberían de ponerte que presiones Larry después de hacer un número. No, presiones el número y se acabó. Más fácil. ¡La cosa se pone el rojo vivo! ¡Vamos! 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 O sea, me regreso es medio. Espérame. Son creíste, colega. Ahora sí, patrino. ¡Vamos! 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 ¿Cómo crees que me va a hacer eso, güey? Si me traes me voy a matar. ¡No hay vida! Oh, que no era vida. O me la desapareció. No, ahí estaba. Yo lo agarro, yo lo agarro. Ahí está. Una mierda de vida, ¿verdad? Pero bueno. Digo, si me curas, está de poca madre. Qué más ropa. Muy bien. Parece que van a entrar, nos guste o no. Y no me gusta. No me gusta un pelo. Vale, me está curando este güey. Me cura muy lento. Está bien curioso el juego, la verdad. Está muy, muy curioso. No puedo creer que es tan grande y no puede correr rápido. Darían pasos más largos. Por lo mismo de que es muy grande el güey. Bueno, pues ya es por aquí más o menos donde me dan el power. Vamos a ver si encontramos vida porque... Esto está cabrón y ese pinche robot no cura nada güey. La peor inversión de mi vida. Ok, ya tenemos el último poder. Vamos a checar las habilidades. Sangre fría. El índice de regeneración de salud de Montana aumenta cuando más reduce la temperatura. Ok, ajá. Regeneración de salud de Montana aumenta a medida que sube la temperatura de la miniatura. Yo creo que ese, ¿no? Creo que es zombie. Bueno, en fin. Vamos a utilizar la última habilidad que no sé para qué sirva. Primero vamos a dejar que hablen esos tipos y ya después vemos, ¿no? Acabemos con esto. Contacta con Isaac. Contactando. ¡Hola! Isaac no puede ponerse al teléfono ahora mismo. Estoy demasiado ocupado preparando trampas mortales para unos mequetrefes. Oh, perfecto. Su contestador. Por favor, deja un mensaje tras el sonido del humano atormentado por un dolor agonizante. ¡Por favor! ¡No! ¡Los necesito! ¡Oh, oh! ¡Dios mío! Creo que estoy demasiado horrorizado para hablar. Esa es la idea. Bueno, ya terminaron de hablar. Vamos a checar de qué se trata la F. Malfo... Malfombración. Potente pisotón que inflige 500 de daño. Lanza a los aires a los enemigos cercanos. Montana sufre de daño reducido durante los siguientes segundos. Pues básicamente es el pisotón que das en Warframe con Rhino. Es cierto que usted hace daño, ¿no? Vamos a revisarlo con estos. ¡El flores Montana! Oh... ¡Oh! ¡Qué gran money! ¡Ah! ¡Locoso se pone el rojo vivo! ¡Oh! ¡Credante! Entonces tenía que... Regeneración... ¡Uy! ¡Pare! En serio... ¡Ojo! Vale, vamos a ver lo de la regeneración porque eso me interesa bastante. Sí, sí regeneraba, pero muy leve. Muy, muy leve. Bueno, también, pues, ¿qué esperábamos, no? Pues bueno, ya checamos lo que podría en la última habilidad de Montana. Espero que les haya gustado el video. Hasta aquí lo voy a dejar. Y en el siguiente episodio, pues, checaremos a otro personaje para ver cuál es su última habilidad. Qué tan funcional está, ¿no? Más que nada. Y bueno, bandito, pues, nos vemos en la próxima. Bye, bye. BYE RENO Gracias por ver el video.